¡Suscríbete al canal! Hola ¿Qué pasa? A lo mejor aquí Montañita que Debajo de las montas Como que me ha llegado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estate quieto Vaya Que vayas de ahí Yo te estoy bien Y me ha de así Y me ha de así Y me ha de así Al mundo del interior Y salir de la banderita Papi, te estás durmi Ya lo vieron que te... ¿Quién acaba de viajar? Orga, mi amor Mira qué sueño Mira que era mala Mira que era mala Mira, mi amor Mira, mi amor Mira, mi amor Mira, mi amor Gracias por ver el video.